El Colegio Elena Chávez de Pinate El Grupo 11E y 11F del Profesor Torres En esta oportunidad vamos a continuar con la clase de Movimiento Rectilíneo Uniforme Pero lo vamos a ver ahora con una serie de problemas que vamos a analizar inmediatamente El primer problema que tenemos es de un recorrido Ustedes miren en su pantalla Se realiza un recorrido de 450 kilómetros Con Movimiento Rectilíneo Uniforme De 100 kilómetros por hora Cuánto dura el recorrido Y si parto a las 10 y 35 de la mañana A qué hora llego a mi destino Los datos que me dan Y se los he puesto de esta manera Para que aprendan a ser ordenados En su solución de problemas Los datos que te dan son la distancia que vas a recorrer Son 450 kilómetros Y el movimiento va a ser uniforme De 100 kilómetros por hora Inmediatamente con eso tú puedes encontrar Cuánto tomó tu recorrido Si estás recorriendo 450 kilómetros A 100 kilómetros por hora Divide la distancia entre el tiempo Y eso te da 4,5 horas Eso es lo que dura tu recorrido 4,5 horas O sea 4 horas Con ¿Cuántos minutos? 30 minutos 4 horas 30 minutos Muy bien Ya tengo la parte del problema La parte B Si yo parto A las 10 y 35 Ahí tienes la parte B Mira tu pantalla 10 y 35 Eso es a las 10 horas 35 minutos Y mi recorrido fue Está más inmediatamente abajo De 4 horas 30 minutos A qué hora llego a mi destino Todo lo que tengo que hacer es una suma ¿Verdad? El tiempo de Destino Es la de esa Tiempo de destino Es el tiempo de partida Más el tiempo de recorrido Entonces sería sumando 10,30 10 horas con 35 minutos Le vas a sumar 4 horas con 30 minutos Eso te va a dar 14 horas con 65 minutos Pero resulta que una hora tiene 60 minutos De manera que De los 65 minutos Tomas 60 minutos Y se lo das al 14 Y tiene a las 15 horas Y te quedan 5 minutos ¿Viste la resta? ¿Verdad? Entonces Llegas a tu destino A las 15 horas Y 5 minutos Pero nosotros no hablamos de 15 horas Ni nada de eso ¿Verdad? Las 15 horas ¿A qué le corresponde? A las 3 Quiere decir que llega a su destino A las 3 y 05 de la tarde 3 y 05 PM Clarito el problema ¿Verdad? Tú lo puedes revisar una vez más Ahí está todo ordenadito Vamos al segundo problema El segundo problema Me pregunta ¿A qué hora debo salir? Ahora es ¿A qué hora debo salir? O sea el tiempo de partida De un lugar Si debo llegar A las 8 y 12 PM O sea de la noche Y no puedo tomar Más de 11 horas De recorrido Entonces Mi destino Vamos a la solución Los datos Es el tiempo de destino Las 8 y 12 de la noche Pero las 8 y 12 de la noche Corresponde a las qué? A las 20 horas Recuérdate que a las 12 Más 6 Son 18 A las 7 Son 19 Y a las 8 Son 20 ¿Sí? Llegas a tu destino A las 20 horas Y 12 minutos Y el tiempo de recorrido Son 11 horas 0 minutos Entonces lo que tenemos que hacer Es una resta Aquí tienes la fórmula ¿Verdad? El tiempo De Destino Es el tiempo de partida Más el tiempo de recorrido De manera que el tiempo de partida Va a ser El tiempo de destino Menos el tiempo de recorrido El tiempo de destino Menos el tiempo de recorrido Eso es lo que estamos viendo En pantalla Entonces inmediatamente Tienes que el problema Vas a hacer una resta El tiempo de destino Las 20 horas 12 minutos Y el tiempo de recorrido 11 horas Con 9 minutos Con 0 minutos Si resta Eso te da 9 horas A las 9 horas 20 horas Menos 11 horas Son ¿Cuánto? 9 horas Y 12 minutos Menos 0 minutos Son 12 minutos Así que la hora que debo de partir Es a las 9 Hora 12 minutos O sea A las 9 y 12 De la mañana Y ahí tienes el segundo problema En que Buscas El tiempo de partida Vamos al tercer problema El tercer problema Son dos autos Ahora ya Lo ponemos un poquito más sabroso Son dos autos Que parten Simultáneamente Simultáneamente Significa que parten Al mismo tiempo Uno se dirige Hacia el oeste Y otro se dirige Hacia el norte Lo puedes ver En la pantalla ¿Verdad? Ahí en la pantalla Tienes tú El carrito rojo Se dirige Hacia el oeste El rojo Y el carrito azul Se dirige Hacia el norte El carrito rojo Se mueve Con movimiento uniforme A 90 kilómetros por hora El carrito azul Se mueve A 120 kilómetros por hora Muy bien Queremos saber Cuando han pasado 50 minutos ¿Cuál es la separación Entre el carrito azul Y el carrito rojo? Obsérvalo en pantalla La línea esa ¿Cuál es la separación Entre el carrito rojo Y el azul? Muy bien Tenemos que encontrar La distancia que ha recorrido En 50 minutos Cada uno de los automóviles 50 minutos Primero lo tiene que transformar Ahora Como una hora Tiene 60 minutos Utilizas Ahí ¿Verdad? El factor de conversión Y te da que 50 minutos Es 5 sextos de hora Muy bien En 5 sextos de hora ¿Qué distancia recorre? El A O sea El rojo Multiplicas entonces Su velocidad Por el tiempo Su velocidad Son 90 kilómetros por hora Por 5 sextos Mira que ahí lo pides en la pantalla Y eso te da 75 kilómetros El carrito rojo Ha recorrido 75 kilómetros En 5 sextos de hora A 90 kilómetros por hora El carrito azul Ha recorrido Se mueve a 120 kilómetros por hora En el mismo tiempo En 5 sextos de hora 120 por 5 sextos de hora Te da 100 kilómetros El carrito azul Ha recorrido 100 kilómetros Obsérvalo en pantalla La distancia que recorrió El carrito rojo De E sub A Y la distancia que recorrió El carrito azul De E sub B De E sub B Recorrió más Recorrió 100 De E sub A Recorrió 75 Entonces si tú observas Ese es un triángulo rectángulo Y la línea D Esa que une Al carrito rojo Con el azul Es la diagonal Y como es un triángulo rectángulo Esa es la hipotenusa Utilizas el teorema De Pitágoras Y te da verdad 120 kilómetros No, eso realmente Es 125 kilómetros Ahí hay un pequeño error ¿Sí? Eso realmente da 125 kilómetros ¿Sí? Ustedes corrijan Corrijan Esa tecnología Uno está trabajando Y se equivoca Pero son 125 Ahí Corrijamos Y vamos entonces Al cuarto problema ¿Sí? Acuerda que tiene que hacer Una corrección Si está ahí Vamos al cuarto problema Un coche A Se desplaza A 80 millas por hora Y otro coche B Se desplaza A 50 millas por hora Ambos realizan Un recorrido De 400 millas ¿Con cuántas horas De diferencia Llegan a su destino? Y debe de construir La gráfica V versus T Y D versus T Muy bien Si recorren Si recorren 400 millas Entre 80 millas por hora Y eso te va a dar Y eso te va a dar Y ahí Mira Obsérvate A Es la distancia Entre VA Eso te da 400 entre 80 5 horas 5 horas El móvil A Toma 5 horas El móvil B Divido la misma distancia 400 millas 400 millas Entre 50 millas por hora Y eso me da 8 horas Quiere decir que el móvil A Tomó 5 horas El móvil B Tomó 8 horas Entonces ¿Con cuánto tiempo De diferencia Llegan? Si uno toma 5 horas Y el otro Toma 8 horas ¿Con cuánto tiempo De diferencia? Nada más que el resto ¿Verdad? Las 8 horas Ahí lo tienes El delta de T Es el tiempo Que tomó B Menos el tiempo Que tomó A O sea 8 menos 5 Y te da 3 horas De diferencia Con que ellos Llegan a su destino Ahora bien Tenemos una gráfica ¿Verdad? Esa gráfica La puedes Mirar en el tablero Ahora mira el tablero Aquí la tienes Esta vez La gráfica Esta que está aquí Es la Del problema Que acabamos de ver Mira que el móvil azul ¿Verdad? Se mueve a 400 Entre 5 Eso me da 8 horas Y este ¿Verdad? Me da 5 horas 400 ¿Verdad? Y entonces este Divide 400 Entre 8 Y te da 5 horas ¿Verdad? Muy bien Entonces Ahí tiene ¿Verdad? Que la diferencia Uno Toma 5 horas Y el otro Tomó 8 horas La diferencia ¿Verdad? Este tomó 5 horas Y llegó al Kilómetro 400 Este también tomó Tomó 8 horas Y llegó al Kilómetro 400 La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia La diferencia es de 5 Menos 8 8 menos 5 3 horas Si tú quieres Probar en la casa La pendiente De esta gráfica Te da la velocidad De cada uno Este es el más rápido Mira 400 Entre 5 Da 80 kilómetros Por hora Y este 400 Entre 8 Te da 50 kilómetros Por hora Recuerda Que en esta gráfica De T La pendiente Da la velocidad ¿Si? Y ya tienes El problema Número 4 Resuelto Vamos al problema Número 5 ¿Si? Problema 5 Es una partícula Que Pasa por la posición XA Esa es la primera Posición Más 20 centímetros Eso está A la derecha Observa en el diagrama ¿Si? Observa en el diagrama Está a la derecha En el instante De 5 segundos Pasa por A A los 5 segundos Y por B Que está A menos 100 centímetros Eso está a la izquierda Observa en el diagrama ¿Si? Está viendo A Ahora está viendo B B La posición B B Menos 100 centímetros Cuando pasó Por la posición B Habían transcurrido 10 segundos ¿Ya? Lo tenemos Entonces la posición A Y la posición B La pregunta que me hacen es ¿Cuál es su desplazamiento? Bueno, recuerda que desplazamiento Siempre es La posición B O la final Menos la inicial Siempre Así que tienes Observa ahí En la pantalla La diapositiva X sub B Que es la posición final Menos X sub A Que es la posición inicial Sígueme Sígueme Observa que X sub B Es menos 100 Lo pones entre paréntesis Para no equivocarte Menos Y ahora viene La posición X sub A Que es 20 centímetros Observa que X sub B Menos 100 Y el menos Ese menos 20 Entonces te queda Menos 100 Menos 20 Y menos 100 Menos 20 Es menos 120 En efecto Si miras la gráfica En la pantalla En la diapositiva Tienes que ver Que de X A A 0 Hay cuánto Allí hay 20 Y de 0 A 100 A A la posición B Hay 100 Así que entre A Y B Hay 120 Y usted me dirá Negativo ¿Por qué? Mira la fórmula Pero vamos a analizar Negativo Porque el desplazamiento Es hacia la izquierda Y cuando el desplazamiento Es hacia la izquierda Ese desplazamiento Es negativo ¿Estamos? Ahora bien Vamos a la parte B La parte B Es la velocidad media La velocidad media Es la Desplazamiento Entre el intervalo De tiempo El desplazamiento Fue de Menos 120 Y el intervalo De tiempo ¿De cuánto fue? Allá me observa Que tienes el delta T Sería 10 segundos Menos 5 segundos 5 segundos Lo tienes arribita De la gráfica Lo estás viendo ¿Verdad? Correcto Entonces Si divide Menos 120 centímetros Entre 5 segundos Eso te da Menos 24 centímetros Por segundo Que es la velocidad Pero como es un vector Tienes que ponerla En la dirección Y se movió En el eje de las X Eso es X gorrito Esa es la velocidad Media Del carrito No me acuerdo De la partícula Aquí puse un carrito Pero realmente Era una partícula La parte C Me dice a mí Que encuentre La rapidez promedio Muy bien La rapidez promedio Recuérdate Rapidez promedio No es lo mismo Que velocidad media Rapidez promedio Es distancia total Entre tiempo total La distancia total Que recorrió Míralo Desde A hasta B Recorrió 120 centímetros Entonces se divide 120 centímetros ¿Sí? Distancia recorrida Entre el tiempo Que tomó 5 segundos Y te da 24 centímetros Por segundo Esa es la Rapidez promedio La velocidad media Es menos 24 centímetros Por segundo ¿Correcto? Tú lo revisas Nuevamente en la casa Verá El problemita Y no hay Ningún problema Con el problema Mira que sencillito Nada más que sigue El orden Y pon un subíndice Y aplica el concepto Y lo de más fácil Nos vamos entonces Al problema número 6 En el problema número 6 Tenemos lo siguiente Se trata de un camión Este camión Se dirige vacío Estamos mirándolo De derecha a izquierda El camión Se dirige vacío ¿Sí? Mira lo que ahí está vacío De derecha a izquierda Él va vacío Y cuando él va vacío Hacia una cantera Él se mueve A 75 kilómetros por hora Pero cuando regresa Ahora de izquierda a derecha ¿Sí? Está recorriendo el mismo trayecto D Pero ahora como viene lleno Ahora redujo su rapidez La redujo a 40 kilómetros por hora Se quiere saber Se quiere saber cuál es la rapidez promedio Mira, no velocidad media Rapidez promedio De su recorrido total Bueno Utilizamos la fórmula La rapidez promedio Es la distancia total Entre el tiempo total Pero ¿Qué hizo él? Él recorrió D para ir Y D para regresar D para ir Y D para regresar Son dos veces D ¿Lo estamos observando? Que está en el numerador Recorrió el doble de la distancia Ahora el tiempo ¿Cuánto tiempo tomó para ir Y cuánto para regresar? Bueno Tiene que aplicarle a cada uno La formulita ¿Verdad? Tiene que aplicarlo La D 1 ¿Verdad? El tiempo 1 El tiempo para ir Va a ser la distancia para ir ¿Sí? Entre el tiempo Entre la rapidez para ir Y eso es verdad D Y la V para ir Fueron 75 Así que D sobre 75 Es lo que está viendo en la pantalla ¿Lo ves? ¿Sí? D sobre 75 Ese es el tiempo para ir El tiempo para regresar Es D entre 40 ¿Sí? Tiempo Distancia que está recorriendo Entre la rapidez Y la distancia Que recorre para regresar Es D Entre la rapidez para regresar 40 Así que D sobre 40 Resolviendo entonces eso Te queda Abajo tienes una operación Yo no la estoy haciendo Porque ya eso es aritmética En la parte de abajo Observa que tienes una fracción Tú debes resolver la fracción Cuando haces eso Te queda 2D Multiplicado por 75 Por 40 Entre 115D Observa Debe de hacer tu operación Y sacar eso que está allí Entonces tú simplifica La D Con la D ¿Sí? Está observando en pantalla Y multiplica 2 Por 75 Por 40 Y lo divides Entre 115 Cuando tú Haces esa división 2 Por 75 Por 40 Entre 115 Porque la D Se fue Eso te va a dar 52 Kilómetros Por hora Quiere decir Que la rapidez promedio Pudo hacer el mismo recorrido ¿Verdad? A 52 Kilómetros por hora Manteniendo un movimiento Uniforme Pero el movimiento No fue uniforme Porque recuerda Que fue Fue Vacío A 75 Kilómetros por hora Y regresó cargado A 40 Kilómetros por hora Así que entonces La rapidez promedio Es 52 Kilómetros por hora Mucho cuidado Mucho cuidado Hay algunos que Hacen lo siguiente Suman 75 Más 40 Y lo dividen Entre 2 Y dicen que eso Es rapidez promedio No señor Eso no es rapidez promedio Rapidez promedio Es distancia total Entre tiempo total No es el promedio De la rapidez Mucho cuidado Una cosa es decir El promedio De la rapidez Y otra cosa es decir Rapidez promedio Lo mismo Algunos dicen Rapidez media Y rapidez promedio No No, 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 no Es velocidad media Velocidad media Velocidad media Que desplazamiento Entre tiempo Y rapidez promedio Que distancia total Entre tiempo total La velocidad La velocidad media Es un vector La rapidez promedio Es un escalar Son dos cosas Completamente diferentes Así que ahí tienes Un problemita pues Que ya debes saber Como lo ataca Y vámonos entonces Al séptimo Y último problema Muy bonito este Yo se lo dejé Le había dejado Una tareita Pero ahora Se lo estoy Resolviendo No, no Yo se lo estoy Resolviendo Entonces se trata De dos trenes El serrano Este es un problema Real La línea de trenes El serrano Es una línea De trenes Que recibe ese nombre Los trenes El serrano Son argentinos Entonces Hay un tren Que parte Desde Buenos Aires Observa la pantalla Buenos Aires Estamos De la izquierda A la derecha Va de Buenos Aires Para Córdoba Parte a las 7 de la mañana El otro tren Parte al mediodía O sea A las 12 del día A mediodía Parte desde Córdoba Para Buenos Aires Repito Son dos trenes Uno va de Buenos Aires Para Córdoba Y otro va de Córdoba Para Buenos Aires Estamos Uno parte a las 7 de la mañana El que va de Buenos Aires Para Córdoba Y el que viene De Córdoba Para Buenos Aires Ese parte a mediodía Ese parte a mediodía O sea Parten con 5 horas De diferencia Porque uno parte a las 7 Y el otro a las 12 Entonces me pregunta ¿Verdad? ¿A qué hora se encuentran? ¿Y dónde se encuentran? Estos problemitas son bonitos Bueno Lo primero que tenemos que saber Es ¿Cuál es la rapidez Con que ellos se mueven? Uno de ellos solito Dice que uno de ellos solito Recorre Los 720 kilómetros Lo recorre en 12 horas Ya vimos el primer problema El tercero más bien 720 kilómetros entre 12 horas Eso me da cuánto? 60 kilómetros por hora Esa es la rapidez promedio de ellos Si mantienen la misma rapidez Pero se trata de velocidades Porque son vectores Entonces tenemos el tren Que va de Buenos Aires Hacia Córdoba ¿Sí? Parte a las 7 Observe el diagrama Parte a las 7 de la mañana A las 7 horas De la posición que estamos llamando 0 Y parte a 60 kilómetros por hora ¿Lo está viendo en la pantalla? Correcto Ahora hacia la derecha Ahora el tren que viene Desde Córdoba Para Buenos Aires Ese Viaja A 60 kilómetros por hora Pero negativo ¿Por qué? Porque es velocidad Y la velocidad es un vector Y cuando va para la izquierda Eso significa que es negativo Mucho cuidado Él parte de la posición 720 kilómetros Y usted dirá ¿Por qué profesor? Bueno yo tomé A Buenos Aires como 0 Entonces el otro No lo puedo tomar También como 0 No Él está equidistante A 720 kilómetros De distancia Así que ese tren Que parte de Córdoba ¿Verdad? Sale Del kilómetro 720 Y él parte a las 12 Mediodía Muy bien Entonces En la parte A ¿Sí? En la parte A Lo que tenemos que hallar es El lugar donde ocurre el encuentro Mira que hay un punto Que está más cerca de Córdoba ¿Verdad? Y tiene una D Y una T Esa D Es el mojón Es el lugar donde se van a encontrar Donde se cruzan El que va de Buenos Aires Hacia Córdoba Con el que va de Córdoba Hacia Buenos Aires Lógicamente Se van a encontrar Más cerca de quién De Córdoba ¿Sí? El de Buenos Aires Ha recorrido más ¿Por qué? Porque él parte a las 7 Muy bien Seguimos la gráfica entonces Y lo tenemos allí ¿Verdad? La ecuación de movimiento Para el que va de Buenos Aires Es D En el encuentro Es igual a D1 Más V1 Por T Menos 7 ¿Sí? Reemplazo La D1 es 0 La V1 es 60 60 por T Menos 7 La ecuación de movimiento Para el tren de Córdoba Es D En el encuentro siempre Es igual a D2 Más V Menos V2 Por T Menos 12 ¿Sí? El intervalo de tiempo D2 es 720 V2 es menos 60 ¿Sí? Por T Menos 2 En el intervalo de tiempo Ahora bien Si tú observas Tienes dos ecuaciones Pero como el movimiento Simultáneo Estas ecuaciones Son simultáneas También Por eso entonces Cuando tú resuelves Esas ecuaciones Simultáneas 60 por T Menos 7 Es igual Míralo abajo Después la raya Es igual a 720 Menos 60 Por 3 Menos 12 Y tienes que De dos ecuaciones Con dos incógnitas D y T Has obtenido Una ecuación Con una incógnita Y la incógnita Es T Resuelve esa ecuación ¿Sí? Ahí está la resolución Te lo he hecho por paso Y eso te da A las 15 15,5 horas ¿Sí? Se encuentran a las 15,5 horas Pero las 15 horas Es las 3 de la tarde Y 5 horas Son 30 minutos Así que se encuentran A las 3 y 30 de la tarde ¿Sí? Y vamos a la parte B ¿En qué mojón? ¿En qué lugar se encuentran? Agarra cualquiera De las dos ecuaciones Yo agarré la primera Ahí la puse Agarré la primera ecuación D es igual a 60 Por T menos 7 Reemplazé a T Por 15,5 Menos 7 Y me da 510 En pantalla Podrás ver eso Aquí lo puedes ver En la pantalla Observa en la pantalla Aquí la tienes Clarito ¿verdad? Mira El azul Es el tren que va de Buenos Aires Y llega a las 19 ¿Sí? Porque el parte A las 7 Y como son 12 horas De recorrido 7 más 12 19 Él llega a las 19 ¿A dónde? A Córdoba Mientras que el tren Que viene de Córdoba Él parte Observa No puede partir acá Parte a las 12 Y viene Y a las 24 Porque 12 más 12 A las 24 El tren que viene de Córdoba Llega a las 24 ¿A dónde? A Buenos Aires Y el tren que va de Buenos Aires Para Córdoba Llega a las 19 ¿Y dónde se encuentra? En el punto de intersección De la línea Exactamente como así es En matemáticas Ecuaciones ¿verdad? Y donde se cortaban El punto común Aquí estaba 510 kilómetros En efecto Observa que el tren Que va de Buenos Aires Ha recorrido más ¿Por qué? ¿Por qué más rápido? No Porque los dos Tienen la misma rapidez 60 El asunto es que Este partió a las 7 Y el otro partió 12 horas después Así que ahí tienes El problemita Resuelto ¿Qué te parece? Entonces Espero puede que te haya Gustado la clase Del día de De hoy Que la hayas Comprendido muy bien ¿Verdad? Vuelve a practicar En el libro hay problemas Recuerda que Suscribirte La práctica La casa de la perfección Puedes detenerlo Avanzar Mirar Y todo está resuelto ahí Con un Tremendo orden Para que tú aprendas Y las gráficas También Te quedan Para que tú las Estudies en casa ¿Verdad? Estudiala Las gráficas En casa ¿Sí? Y entonces Recuérdate Suscribirte A mi canal Para que aproveches Más De la clase De física ¿Sí? Entonces nos vemos En la próxima clase Recuerda que si tienes Pregunta Interrogante Estamos para contestar Para aclarar Con toda La confianza Pero Estamos aprovechando El tiempo Dando la clase Así que Si te gustó Tú puedes Chatear también Profesor Me gustó la clase Síganos explicando Me gustaría Que me expliquen Y eso lo estimula A uno A mejorar Mira que Cada vez estamos mejor ¿Ya? Todo clarito Bonito Todo resuelto Ordenadito Para que tú puedas Estudiar con detenimiento Muy bien Pórtate bien Y cuídate ¡Gracias! 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 ¡Gracias!